Comunicable presenta con Norberto Lacarriere Bienvenido Ya estamos de regreso en la zona de la noticia a través del grupo Fórmula Tamaulipas 89.5 DFM. Bueno, continuando con la información, mire, en estos días la mayor parte de los intentos de suicidio son cometidos por jóvenes de entre los 13 y los 20 años y se deben a condiciones, en este caso de las adicciones a los enervantes. Mónica Hurtado nos tiene esta información Así es, pues, desafortunadamente los jóvenes actualmente son los que mayor intentos de suicidio tienen, esto debido a algunas adicciones más que otras problemáticas hay depresión, hay casos pues sin salida bueno, que al parecer fueran sin salida para ellos, pero un un porcentaje alto representa las adicciones el intento de suicidio Leticia González Díaz psicóloga de Lanzate nos comentó que desafortunadamente pues son los jóvenes los que están con estos pensamientos negativos esto fue exactamente lo que nos dijo Las personas que acuden aquí pues son por problemas de las adicciones cuando una persona ya está pasando una etapa donde uno comenta tocar fondo o sea, si él si esa persona no tiene el apoyo de la familia realmente se va a sentir que está al límite ¿no? Que los jóvenes en los jóvenes porque llega un momento en que se sienten tan presionados uno por la conducta que están presentando y otro por la presión de los papás ¿no? De la misma sociedad ¿no? Entonces si llegan a determinar o a ir de alguna manera ideando una forma de escape Hay programas donde el joven puede hablar está aquí estamos en Solernau 1111 Colonia Berta del Avellano a un ladito del Estadio No va a Amanecer El teléfono es el 813 7844 y es una Bueno, pues es importante que los jóvenes acudan con personas jóvenes que tengan esta problemática así como también nos señaló la psicóloga que los primeros las primeras cosas que hace un joven que está deprimido y que puede tener estos pensamientos tan negativos son el aislamiento el no querer hablar el no estar cerrado así como cosas físicas que se pueden ver como el estar un poco demacrado de su cara estar sin ganas de hacer nada y hay que tomar medidas al respecto cuando un joven se encuentre con este tipo de síntomas hasta aquí mi reporte ustedes ya están enterados de lo que ocurre en Matamoros la región y más allá de las fronteras siguen sintonía con nuestra programación e infórmese con Norberto Lacarrier una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas y Libertas Comunicaciones